Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. En este video vamos a estudiar el primer capítulo del libro de Job. Es probable que luego de ver este video no vuelvas a leer este capítulo de la misma manera porque te aseguro que vas a aprender cosas nuevas de la palabra y vas a ver cosas que probablemente no sabías que estaban ahí escritas. También vamos a ver qué nos quiere enseñar la palabra a través de este capítulo y cómo podemos aplicar lo aprendido a nuestra vida diaria. Vamos a estar utilizando el método escritura, observación, aplicación y oración, pero lo vamos a hacer un poco diferente, ya que en vez de hacer la escritura, primero vamos a hacer la observación, primero vamos a analizar el pasaje bíblico, vamos a ver su contexto y vamos a analizar cada versículo, luego entonces vamos a sacar los versículos que más hayan llamado nuestra atención para luego hacer la aplicación de esto y ver cómo podemos aplicar lo aprendido a nuestras vidas. Para este estudio vamos a estar utilizando la versión NBLA, que es una versión bastante parecida a la Reina Valera de 1960. La única diferencia es que el lenguaje es un poco más actualizado. Por ejemplo, la Reina Valera de 1960 en el versículo 1 del capítulo dice varón y en esta versión dice hombre. Otra palabra diferente es que en esta versión dice intachable, la Reina Valera dice perfecto, pero luego de esto el texto es prácticamente igual. Para comenzar vamos a entrar en contexto. Es muy probable que los acontecimientos del libro de Job hayan sucedido en la época de los patriarcas, o sea, en la época de Abraham, Isaac y Jacob. El nombre de Job viene del hebreo Ijob, que significa aquel que llora o se lamenta. El autor de este libro es desconocido, aunque algunos estudiosos se lo atribuyen a Moisés, sin embargo, no se sabe con certeza quién fue quien escribió el libro de Job. Vamos a empezar de una vez con la lectura y el análisis de cada uno de los versículos. Comenzando por el versículo 1. Bueno, primero por el título. Dice integridad y riquezas de Job. El versículo 1 dice hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Como vemos, lo primero que nos está diciendo es una descripción de quién es Job. Nos da cuatro características de cómo era él. Dice que él era intachable. En la versión reina valera dice perfecto. Y cuando habla de perfecto, no realmente se está refiriendo a que él no tenía pecado, sino que era una persona que hacía lo que le agradaba a Dios. Era una persona que estaba apartado del mal, una persona que buscaba agradar a Dios con lo que hacía. Aquí en esta versión dice intachable. Y es un sinónimo de íntegro. En este versículo 1 hay algo muy interesante, y es que así mismo como se describe a Job aquí, así mismo se describen a Noé y a Abraham. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, como dice la reina valera del 60. Así como se describe a Job, también se describe a Noé y a Abraham. También me gustó algo muy interesante que dice en esta Biblia de estudio en Hebelea, que dice, Job es temeroso de Dios y apartado del mal. Es como el libro de los proverbios describe a una persona sabia. Esto lo podemos ver en Proverbios 14 y 16, que dice, el sabio teme y se aparta del mal. Dándonos a entender que Job era sabio por temer a Dios y por estar apartado del mal. Entonces, en este versículo 1 vemos la integridad de Job. Vemos cómo él era sincero en su relación con Dios. Vemos que él temía a Dios, que él le tenía reverencia a Dios, que él obedecía a Dios, porque recordemos que temer a Dios es sinónimo de obedecerle. En los versículos 2 y 3 dice, le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos de Oriente. Aquí vemos que nos dice que él era el más grande. O sea, era muy reconocido por las cerquezas que él tenía. Estos versículos nos hablan de la familia de Job. Nos habla de la bendición que él tenía de su prosperidad. Se le describe como el hombre más rico de la región. O sea, que él era muy admirado y muy respetado por el éxito económico que él tenía. En el versículo 4 dice, sus hijos se acostumbraban a ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus tres hermanas para comer y beber con ellos. Algo que se me olvidó destacar es que Job en total tenía diez hijos. Esto también era sinónimo de una persona próspera. Y dice el 5, cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de ellos porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Vemos que en el versículo 4 dice que sus hijos acostumbraban a hacer banquetes entre ellos. O sea, da de notar que ellos eran una familia muy unida. No eran una familia que estaba cada uno por su lado, sino que tenían armonía entre ellos, tenían amor entre ellos. Les gustaba compartir juntos. Y algo que me gustó bastante del versículo 5 es que Job oraba por sus hijos. Job se preocupaba por la salud espiritual de sus hijos. Job se preocupa por el hecho de que sus hijos pudieran haber pecado o porque le hubieran podido fallar a Dios. Y esto nos da a entender que Job tenía un papel como sacerdote de su familia. A él le interesaba que su familia, al igual que él, también tuviera una relación con Dios. Y dice que Job siempre hacía así. Continuamos leyendo. Dice, un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Vemos algo muy interesante y es que nos habla de los hijos de Dios. Pero a la misma vez vemos que nos habla de Satanás. Y vemos algo muy interesante. Y es que hay como una asamblea, como una reunión en el cielo. Donde están, donde se presentan los hijos de Dios. Pero dice que Satanás vino también entre ellos, dándonos a entender que Satanás no pertenecía a estos hijos de Dios de los cuales se está hablando aquí. Cuando aquí habla de los hijos de Dios, se está refiriendo a seres celestiales que están reunidos delante de Dios como si fuera un consejo delante de un rey. Es como una asamblea. La palabra Satanás significa el adversario. Y la palabra adversario lo que quiere decir es enemigo, una persona que es contraria. En esta Biblia dice lo siguiente. Satanás se utiliza habitualmente para referirse a un adversario. Aquí se refiere a un individuo específico, el adversario. Que no parece ser uno de los hijos de Dios, aunque vino también entre ellos. El diálogo que sigue revela que el carácter de esta figura coincide con el de la serpiente de Génesis 3. Un personaje al que también se hace referencia mediante este sustantivo como nombre propio, Satanás. Te recuerdo que tenemos un ebook de estudio bíblico devocional del libro de Job completo. Con el cual podrás estudiar el libro de Job en 12 días. Cada día vas a tener una guía de lectura, versículo clave, explicación del pasaje, una reflexión y una oración. Así que si todavía no lo tienes, te dejo el link en la descripción y en los comentarios. Y dice el 7. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor de recorrer la tierra y andar por ella. Y vemos algo muy interesante aquí. Y es que esto me recuerda a lo que dice en 1 Pedro 5.8. Que dice, Sed sobrios y verdad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Así mismo como él dijo que andaba aquí en Job rodeando la tierra. Así mismo él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice el versículo 8. Algo muy interesante también. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Vemos que Dios fue quien señaló a Job. Dios le mostró a Job, a Satanás. O sea, le dijo, mira a mi siervo Job. Fue el mismo Dios quien hizo que Satanás se fijara en Job. Es algo que quizás cuando leemos esto no nos percatamos. Fue Dios. Y dice, Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El mismo Dios vuelve y recalca las características de Job. Y se las recalca a Satanás como diciendo, Estoy orgulloso de Job. Me siento bien con mi siervo Job. Y Satanás entonces le responde al Señor, ¿Acaso Job teme a Dios de balde? Como quien dice, Pero si tú lo has bendecido con tantas cosas, Claro que te va a temer. Claro que te va a adorar. Claro que te va a servir. Porque tú has sido muy bueno con él. Tú has estado con él siempre. Le has suplido sus necesidades siempre. ¿Cómo no te va a adorar? Y dice el versículo 10. No has hecho tú una valla. Eso es Satanás. Diciéndole a Dios, No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene. Y por todos lados ya has bendecido el trabajo de sus manos y de sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero dice, Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu misma cara. Satanás deseaba que Job maldiciera a Dios. Satanás quería aprobarle a Dios. Era como un enfrentamiento entre Dios y Satanás. Dios dice, Se mantendrá fiel. Y Satanás dice, No se mantendrá fiel. Era como una apuesta entre ellos dos. Es como que Dios apostaba a que Job iba a hacer lo correcto. Iba a seguir amándola a pesar de la prueba que le iba a sobrevenir. Y Satanás apostaba a que Job iba a maldecir a Dios. Y dice el 2. Entonces el Señor dijo a Satanás, Todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y vemos que Satanás recibe permiso de Dios para poner a prueba a Job. Es Dios quien le da permiso a Satanás para hacer las cosas. Satanás no puede actuar libremente con los hijos de Dios. Él no se mete en la vida de los hijos de Dios sin el permiso de Dios. Es Dios quien le da permiso a Satanás. Porque literalmente, él no tiene autoridad sobre nosotros. A menos que nosotros se la queramos dar. Que eso es algo ya diferente. Entonces ahora viene la prueba. Que yo diría que es una de las más grandes pruebas que ha existido. Dice, Mientras estaba este hablando. O sea que las cosas sucedieron ahí mismo. Una detrás de la otra. Es como si hubiesen ocurrido al mismo tiempo. Dice, Mientras estaba este hablando, vino otro y dijo, Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contárselo a usted. Y mientras este estaba hablando, otra vez, vino otro y dijo, Los caldeos formaron tres cuadrillas y se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Y solo yo escapé para contárselo a usted. Y luego otra vez dice, Y mientras ese estaba hablando, vino otro y dijo, Sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en la casa del hermano mayor. Y entonces vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa. Y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contárselo a usted. Aquí vemos como Hope detenerlo absolutamente todo. Pierde absolutamente todo en un instante. Fue como inmediatamente una cosa detrás de otra. No hubo como descanso para él respirar, para él analizar. Sino que fue todo inmediatamente. Sus hijos le fueron arrebatados. Sus bienes, sus posesiones, su riqueza se fue todo. Y con eso también se fue su gran reputación. Aquí podemos ver la intensidad de la prueba que sufrió Hope. Y dice el versículo 20, Entonces Hope se levantó y rascó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró y dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Aquí vemos que Hope, después que le pasa todo esto, lo primero que hace es adorar. Hope adoró. Adoró. Qué difícil se nos hace a nosotros adorar cuando estamos pasando por tribulaciones y por calamidades. Pero vemos este ejemplo de Hope. Hope adoró. Dice que el Señor dio y el Señor quitó, dándonos a entender que Él sabe que Dios es soberano, que Dios sabe lo que hace, que todo lo que Él tenía fue Dios que se lo había dado. Y así mismo como Dios pudo dárselo, así mismo también Dios pudo quitárselo porque Dios es el dueño de todo. Y Él lo sabía. Y dice, Bendito sea el nombre del Señor. Vemos algo muy interesante aquí. Es que Satanás le había dicho a Dios que Hope lo iba a maldecir. Le dijo, Y verás si no te maldicen tu misma cara cuando le quites todo. Pero no sucedió así. Sucedió lo que Dios estaba esperando que sucediera, lo que Dios había apostado a que iba a suceder. Hope bendijo a Dios en vez de maldecirlo. De hecho, Hope pudo haberse quedado callado y ni siquiera bendecir a Dios. Simplemente no hacer nada. Pero hizo todo lo contrario a lo que Satanás esperaba que le hiciera. Hope adoró. Y no solamente adoró, sino que bendijo a Dios. Y le dijo, Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo este mal que le pasó. Y dice el versículo 22 en todo esto, Hope no pecó ni culpó a Dios. Ahora sí vamos a hacer la parte de escritura. En este caso, como estamos haciéndolo en video, lo que vamos a hacer es resaltar los versículos que llamaron más nuestra atención. En mi caso, los versículos del 20 al 22. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Vamos a ver cinco puntos principales. Primero, la importancia de la adoración en tiempos difíciles. A pesar de que Hope perdió a sus seres queridos, perdió todas sus posesiones, Hope no perdió su fe ni esa actitud de adoración hacia Dios. Y esto nos da a entender que incluso en medio del sufrimiento, nuestra adoración y nuestra confianza en Dios es lo que nos va a dar fortaleza en medio de todo eso. Número dos, aceptar la voluntad de Dios. Hope acepta estas pruebas. Él las acepta como parte de la voluntad de Dios. Porque Él sabe que Dios es soberano. Él se humilla ante esa soberanía. Y nosotros en nuestra vida podemos aprender a aceptar estas pruebas y estos desafíos que vienen de parte de Dios porque sabemos que nos van a acercar más a Dios. Hemos hecho infinidades de videos con respecto a las pruebas y cómo Dios usa las pruebas para fortalecernos a nosotros en diferentes ámbitos de nuestra vida espiritual. que por qué Dios permite las pruebas, que para qué Dios las permite, que cuáles son sus razones, qué hacen las pruebas en nuestras vidas. Estas pruebas son oportunidades para crecer y para que nuestra confianza en Dios se fortalezca. Y también entender que Dios tiene un propósito con todo lo que permite en nuestras vidas. Número tres, también expresar nuestras emociones a Dios. Vemos que Hope en ese momento que recibió esas noticias, esas malas noticias, lo que hizo fue sincerarse con Dios, ser sincero delante de Dios y reconocer que él estaba dolido, se sentía mal, rasgó su vestidura, se humilló y expresó ese dolor delante de Dios. Y esto nos enseña que cada día debemos ser sinceros y honestos con Dios de cómo nosotros nos sentimos porque debemos hablar con él como si fuera un amigo. Debemos confiar de que él nos está escuchando, que él nos está consolando en medio de esos momentos de dolor, en medio de esos momentos en los que estamos sufriendo. Y número cuatro, tener la fe como un fundamento en los tiempos de prueba. Hope no entendía completamente cuál era la razón por la cual le estaba pasando esto. Pero a pesar de todo esto, su fe en Dios permanece igual. Por eso es que cada día nosotros debemos cultivar más y más nuestra fe en Dios a través de la lectura de su palabra, a través del estudio de su palabra porque esto es lo que nos va a acercar más a él, nos va a hacer conocerlo más y va a aumentar nuestra confianza en él. Así que confiemos en que en los momentos más difíciles Dios va a estar ahí y nos va a sostener porque él es fiel y no falla. Finalmente, los dejo con esta reflexión que se encuentra dentro de mi ebook que está basada en Hope capítulos del 1 al 3. Dice, en la vida siempre llegarán momentos de dolor y sufrimiento y en esos momentos donde nuestra fe es probada, es ahí donde debemos actuar como Hope y adorar en medio del problema. Recordar que Dios es bueno, que a él pertenecen todas las cosas y que todo lo permite con un propósito. Recordar la palabra que dice que él no dejará para siempre caído al justo que está en Salmos 55, 22. Por eso debemos seguir manteniéndonos fieles a él en medio de las dificultades. Dios nos ama mucho y por eso está con nosotros en medio del sufrimiento y el dolor. Podemos tener paz y estar seguros de que sin importar la situación en la que estemos, Dios sigue siendo soberano, justo y fiel. Y para terminar vamos a hacer la oración. Gracias Padre porque sabemos que aunque permites el sufrimiento en nuestras vidas, tú permaneces fiel y estás a nuestro lado. Gracias porque podemos saber que tú tienes un propósito especial a través de las pruebas que permites que nosotros podamos pasar y como Job sabemos que tú cuidas de nosotros, sabemos que tú cuidas de nuestras vidas. Amén. Y esto fue todo por el estudio bíblico de hoy. No olvides visitar mi página web sarayuritza.com y echarle un vistazo a mis ebooks. Esta fue la Biblia que utilizamos hoy y es la Biblia de estudio NBLA. También te voy a dejar el link de esta Biblia abajo en la descripción del video. Les quiero enviar un saludo muy especial a los miembros del canal. Muchísimas gracias por su apoyo y por unirse. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.